Oye que rico mami Cuando yo no bailo una vieja Cuando yo bailo una vieja Porque al licenciado cuando vaya no baila Pero al licenciado cuando vaya baila Y esta gasta viene, lo am poderon al ok Y esta gasta viene, lo am poderon al ok Vete de ti gasta viene, si la quinta viene Vete de ti os Sentiała них Vete de la gaya,ate no rie No y no olvides, con mi papi Cuando llegue un empe a la vienda, cuando llegue un empe a la vienda, tu amigo baila y se le pierde, se le pierde. ¡Vamos! ¡Ae, yo lo sé! 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 ¡Ale, Julio! ¡La vieja es su pimpa! ¡Vamos! ¡Ale, Julio! ¡Ale, Julio! ¡Ale, Julio, Lázaro! ¡Chí vai, Chíga! Este es lo anuncio nuevo, Benga yce! Este es lo anuncio nuevo, Benga yce! Miso mi pimpa que jasme un행,ِ2020 Miso mi pimpa que jasme un행, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.